La Unión Europea prohíbe RT y Sputnik. La UE suspende las emisiones de Sputnik y RT en Europa alegando que son instrumentos de desinformación. ¡Ojo que como a Úrsula von der Leyen le dé un día por poner Antena 3! Yo no quiero defender con esto a Rusia en esta guerra. Que no se me malinterprete. Entiendo que estamos en guerra y que son medidas que están tomando. Pero esto de censurar medios porque desinforma... Si nos ponemos tenemos que cerrar el 95% de los medios españoles. Pero a lo que iba, vuelta al vídeo. Me refiero, ¿vamos a bloquear a los medios estadounidenses cada vez que invadan un país? Porque entonces se quedan sin audiencia. No lo sé, pero ¿no coarta esto la libertad de información? ¿Quién decide qué es y qué no es desinformación? YouTube, TikTok y Facebook bloquean los canales rusos RT y Sputnik a petición de Bruselas. ¿Debemos fiarnos de Mark Zuckerberg? Decenas de miles de rojinias... rojinias... joder... Demandan a Facebook por fomento del discurso de odio. Quizás este tema no debería tocarlo si quiero seguir haciendo vídeos en... ¡No, no, no, no! ¡Era broma, Mark! Además, ¿no crea esto más dudas que certezas? ¿Por qué censurar estos medios si ya tenían la etiqueta de medios afiliados al gobierno ruso? Es decir, yo ya sabía que estos medios son rusos. Como persona un poquito más despierta que la infanta Cristina, sé que la información que saquen puede estar un poco sesgada. Igual que si leo el ABC, sé que van a ser unos putos fachas, que el mundo apoya al PP, el país al PSOE y que la sexta en cuanto rascas un poco es más de derechas que un Land Rover corto. Pero déjame que le eche un ojo y saque mis propias conclusiones. Habrá que verlo. ¿Cuál es el baremo? Es decir, en Antena 3, hablando sobre la guerra, han llegado a poner imágenes de un videojuego como si fueran imágenes reales en Ucrania. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. ¿Esto no es desinformación? ¿Cuándo van a cerrar OK Diario? Además, y esto lo veo bien, si Twitter marca a RT y a Sputnik como medios afiliados al gobierno ruso, ¿por qué no lo hace con el resto de medios? A mí, como ciudadano, me gustaría saber quién financia los medios que sigo. ¿Por qué no pone que el Washington Post es propiedad de Jeff Bezos? ¿Por qué no dicen que Telecinco es propiedad de un grupo financiero italiano fundado por Silvio Berlusconi? Sí, el que organizaba fiestas sexuales con menores. Lo curioso de esto es que desde Europa no puedo entrar. Pero si cambio mi localización a Cuba o a Venezuela... No, es mal. Cuatro. Gracias.